Yo soy tomate y yo soy zanahoria. Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria, ¡reboot! Episodio 6. Deseos. ¿Qué es esta cosa? Con esto puedo pedir deseos. Poderes de la menorá. Ventajas de ser judío en Navidad. Deseo una tableta. Deseo una bicicleta. Deseo una camioneta. Y muchas cosas más. Regalos para tomate, bombones y chocolate. Comerlos hasta que me arde sin tener que pagar. Creo que así no es como funciona esto. Para mí sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!